Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, estamos en el fraccionamiento Arboleda San Ramón, en el municipio de Medellín de Bravo, justo en la calle de Oasis de Ombú, donde autoridades de la fiscalía, así como elementos de la policía estatal, pues, realizan las diligencias sobre el hallazgo de una persona, un hombre de aproximadamente cincuenta años, cincuenta, sesenta años, sin vida, les repito, un hombre fallado sin vida, de aproximadamente unos cincuenta, sesenta años de edad, el cuerpo se encuentra en completo estado de putrefacción, y aparte, pues ahí lo que escuchábamos es que se encontraba atado de las manos y de los pies, las primeras líneas de investigación son un robo, se habría registrado un robo, y también, bueno, pues ahí, por datos obtenidos con los vecinos, indican que el finado, el oxiso, quien se llamó Juan, les decía, de aproximadamente cincuenta, sesenta años, era militar retirado, y que, bueno, pues constantemente lo veían tomar por las noches, pero hace, desde el miércoles se les hizo extraño que estaba en la puerta abierta, tanto del portón como de... A ver, aquí, por aquí ya creo que caí la señal, para quienes apenas se conectan, les repetimos nuevamente, estamos en la calle de Oasis de Ombú, en el fraccionamiento Arboledas de San Ramón, aquí en el municipio de Medellín de Bravo, donde autoridades ministeriales realizan las diligencias correspondientes en este domicilio, color verde, luego de que, pues, fue hallado en el interior su propietario, un hombre de aproximadamente sesenta años, identificado como Juan, quien era militar retirado, y bueno, pues, este tenía las manos y los pies atados con una, con un pedazo de trapo, y al parecer le faltan pertenencias de valor, entonces, bueno, pues, ahí la línea de investigación de la fiscalía sería un robo, ya investigan para dar con él o los responsables, les decía de este robo de este crimen a un militar retirado aquí en el fraccionamiento Arboledas de San Ramón, lo que nos dicen vecinos es que lo identificaban como Juan, y que, pues, constantemente tomaba, el miércoles por la madrugada escucharon ruidos, pero, pues, no se les hizo extraño, ya que él siempre hacía escándalo, siempre gritaba, y todo, porque ya en estado de ebriedad, y que también, pues, seguido veían personas con él ingiriendo bebidas alcohólicas, y bueno, pues, ahí se les hizo sospechoso al abrir, al ver la las puertas abiertas, y en el pasar de las horas, pues, ya el olor fétido, llamaron al 911, llegaron elementos de la policía estatal, y confirmaron que había una persona sin vida en el interior, atado de manos y pies, ya posteriormente arribaron elementos de la fiscalía para realizar las diligencias correspondientes, le repito, un hombre sin vida, tenía las manos, las manos y los pies atados con un trapo, la primera línea de investigación se trataría de un robo, y bueno, pues, ahí está la movilización por parte de las autoridades ministeriales, policía estatal, fue identificado como Juan, de aproximadamente 50, 60 años, era militar retirado, y bueno, pues, ahí, al parecer, faltan pertenencias de valor, el hombre, su cuerpo ya estaba en estado de putrefacción, esta es la información que tenemos hasta el momento, ya las autoridades investigan, hicieron una carpeta de investigación para dar con él o los responsables de este crimen, les decía, la línea de investigación sería el robo, y bueno, pues, ahí, gracias a los vecinos que ellos alertaron a las, al 911, esto aquí en la calle Oasis de Ombú, en el fraccionamiento Arboledas de San Ramón, aquí en el municipio de Medellín de Bravo, es donde ocurrió este, este hecho, y ya ahorita poco a poco se empiezan a retirar las autoridades, el domicilio, pues, va a quedar acordonado, resguardado por la fiscalía, sabemos que tiene familia la persona Oasis, pero están en México, todos sus familiares supuestamente son de México, aquí los vecinos, pues, ahí están dando mayor información a las autoridades de esta persona, que les decía, lo identifican como Juan, de aproximadamente 50, 60 años, era muy tranquilo, pero sí le tomaba muy seguido, y, pues, seguido tenía también personas con él, ingiriendo estas bebidas, era militar retirado, y, bueno, pues, fue encontrado en estado de putrefacción, atado de pies y manos, pues, ya serán las autoridades de la fiscalía, quienes investiguen y den con él o los responsables de este, de este crimen, y, bueno, pues, ahí también nos decían los vecinos que piden mayor vigilancia en este fraccionamiento, ya que se han registrado muchos robos, asaltos, sobre todo robos a casa habitación, y, bueno, pues, ahí ojalá que las autoridades escuchen aquí a los vecinos de el fraccionamiento Arbolea San Ramón, hace poco, este, aquí en el, en el Oxxo, en el segundo Oxxo de aquí de este fraccionamiento, unos empleados repartidores de una cervecera fueron baleados por, bueno, uno de ellos fue baleado en un asalto por sus dos sujetos, y, bueno, pues, ahora este, este crimen, donde, pues, un retirado de la sedena.